Querido Señor, te llamamos a nuestra presencia para cada uno de los que están aquí reunidos y está escuchando mi voz para que ellos puedan escuchar tu voz en mi voz y que ellos escuchen su propia voz en tu voz que todos buscamos el bien mayor que estamos aquí para despertar a nuestra alma y que tú también estás presente en nuestra conciencia interna como la luz, la verdad y el camino y que podemos ver a medida que abrimos nuestra visión y también podamos escuchar a medida que nos abramos a oír las dimensiones más altas del alma para que podamos ver mayor belleza y todos nuestros sentidos se aviven en esta gloria y en esta belleza y para alguien que esté aquí que tenga miedo o duda o que esté cargando autojuicio que tú reveles tu gracia que tú estás aquí para levantarlo todo y al que venga a esta presencia y siga este camino ama la verdad ame la verdad y encuentre siempre la verdad en todo para que tu camino sea suave y también fuerte porque se requiere de mayor voluntad para ver la cara de Dios y esa voluntad está preparada y es tu voluntad la que es de Dios that the way into the heart of God is prepared y que el camino hacia el corazón de Dios está preparado and your way is full of peace for all y tu camino está lleno de paz para todos and you listen right now to whoever is calling out y tú puedas escuchar en este momento a aquel que está llamando with the creativity and the intelligence of waking up y que tengas la creatividad y la inteligencia para despertar and the willingness to go y la voluntad, la disposición para ir and you remind us that this way is best approached like children y que nos recuerdas que este camino lo podemos hacer mejor como si fuéramos niños en esa pura inocencia that willingness to be alive and explore esa disposición a estar vivo y a explorar with great joy con mayor gozo great trust con mayor confianza that this is the family of God que esta es la familia de Dios Baruch Bashan Baruch Bashan